Escenario, luces, amplificación, instrumentos y sobre todo buena música. Así fue el primer festival denominado Poly Music 2017. Primera versión que le dio la oportunidad de presentarse a seis bandas de música de diversos géneros musicales conformados por los mismos estudiantes del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, que tras un gran esfuerzo en sus talleres artísticos concluyeron con este avanzado trabajo. Aquí no existieron jurados para calificar, solo una comunidad que estuvo dispuesta a escucharlos. Claro, ellos sacaron las conclusiones tras esta gran oportunidad artística. Parece bien porque no en todos lados se hace, no en todos lados se les da la facilidad a los alumnos de mostrar su música o abrir su mente a cosas nuevas, como es la música. Ustedes cantaron dos canciones de interpretación propia. Sí. ¿Y qué les parece también? Que eso está bien, eso es a lo que me refiero, que si los dejan hacer lo que nos motiva, vamos a ser alumnos más proactivos. Es bueno porque así incentiva a la gente a saber más de música, que no solo es reggaetón todo y todo eso, porque hay talentos aquí en el Liceo que no se pueden desperdiciar y bacán que se hagan estos eventos así. Es increíble, aparte Andenel primero ya puede tomar más confianza, igual hubo algunas cosas malas, la guitarra desafinada y todo, pero no, todo bien, se puede disfrutar. A esto se sumaron dos bandas regionales, se trata de Canitrou, que trajo todo el rap al escenario y la ya reconocida Fiat 600, junto a su vocalista Danny Flex, que hicieron bailar a los espectadores con clásicos de los fabulosos Cadillacs. Nosotros felices que nos inviten, siempre que nos inviten a este tipo de instancias, porque siento que a veces uno se da la vuelta por otro lado y va para otras partes y de repente se olvida de lo que está pasando en cuanto a formación. Para nosotros es súper, súper, súper importante traer nuestra energía con los chicos, compartirla, chao, que estés bien. Y siento que es un paso muy importante para lo que es la formación artística de los chicos que está tan en boca hoy en día. Y esto es una opinión netamente personal, creo que a veces la educación se basa demasiado en lo que es cierto tipo de conocimiento que tiene que ver con lo curricular, ¿cierto? Pero también está esa otra parte, no todos somos buenos para ciertas cosas y tiene que ver con la diversidad. Yo siento que nací con esto y me hubiese encantado, por ejemplo, que en el liceo donde yo estuve, o en el colegio incluso de más chicos, hubiese generado ese tipo de instancias. Un evento que se logró conseguir gracias a meses de esfuerzo por parte de la organización. Bueno, todo partió porque los talleres se formaron, empezaron a andar bien, los chicos empezaron a sacar temas, empezaron a armar grupitos. Entonces, hacer una presentación final junto con los otros talleres era un poquito perder el trabajo que se había hecho. Entonces, se empezó a gestionar, primero con los chicos, el hecho de incentivarlos para poder hacer esta tocata. Y ya cuando era una realidad, digamoslo de alguna forma, los chicos tenían el repertorio, tenían las canciones, había un avance bastante significativo. Ya se empezó a gestionar a nivel de dirección, ¿cierto? De todas las personas que se necesitaran para poder montar todo esto. Un espacio para estos jóvenes talentos quienes esta vez pudieron demostrar lo que son y lo que pueden alcanzar en el arte de la música. ¡Gracias!